Sí, como todos los meses, nos juntamos para hacer el sorteo de la cuota al día del bingo de todos. En esta oportunidad vamos a jugar por un lavavajillas. Vamos a hacer el sorteo entonces, tenemos aquí a la presidenta de la institución que está realizando el sorteo. Hablábamos también un poquito, después lo vamos a comentar, el mes pasado el sorteo está extra contado que ya se entregó, ¿no? Sí, exactamente, ya se entregó, así que habrás visto que tenés una foto de la ganadora con el premio. Y en este caso, ¿quién es la ganadora de este premio mensual? Bueno, es un ganador, es el señor Isidro Navarrete de calle Estanilado López 478 de San Carlos Centro. Reiteramos el premio. El premio es un lavavajillas, que va a estar a disposición de él a partir del lunes, que pase por acá a buscar la orden para retirarlo de Maites. Así que bueno, rápido como siempre, esto ha sido todo por hoy, hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias.